Oración al Arcángel San Miguel para conseguir a la mujer amada. Oh, Arcángel San Miguel, glorioso vencedor, príncipe celeste, mi ángel tutelar. Acudo a ti solicitando tu poderosa ayuda. Yo te pido humildemente escuches mis ruegos y pongas en mi corazón la dulce paz que ansío. Yo no puedo vivir con tranquilidad y mi alma está llena de inquietud. Solamente puedo curar mis males y alejar mis penas consiguiendo el amor de... Nombre de la persona que deseas que te ame. Oh, Arcángel San Miguel, príncipe grande de los cielos. Mi amado ángel protector, no me abandones, escucha mi voz, trae cuanto antes a mí la... Nombre de la persona que deseas que te ame. Necesito que esté conmigo, mi corazón sufre por no tener su amor. Tú que venciste en la batalla de los cielos, ayúdame a vencer en esta ocasión. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, y en nombre de Espíritu Santo. Así sea. Decir la siguiente oración en voz alta, con mucha esperanza, y con toda la fe de alcanzar tus deseos. In lauden et honorem reiae proximi utilitatem, dominum mon in boca verum tibie, trepida verum timore, ubin onerat timor. Amén. Oh, excelsa y divina trinidad del Padre creador, del Hijo Redentor, y del Espíritu Santo glorificador. Alfa y Omega. Oh poderoso Adonai. A tu bondad infinita acude y se postra humildemente esta criatura. Tu nombre y apellido. Y de todo corazón te pide que... Nombre de la persona que quieres conseguir. Me ame siempre y se halle feliz a mi lado. Jael, Ismael, Rosael, oh, poderosos ángeles del amor. Pelad por mi amada, y haced que su corazón lata de amor solamente por mí. Jael, Ismael, Rosael, escuchadme y ayudadme. Así sea. Rezar tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Hacer la oración con mucha fe, por la mañana y por la noche, durante tres días seguidos. Encender una vela azul celeste cada día. ¡Suscríbete al canal!